Listo. Hola, Luqui. No. Tendrás eso en pausa. No, estoy probando este juego. Ya lo sé. Bastardos espaciales. No. Te lo puse a ti para que lo probaras. Pues no lo sé. Vamos a entrar. La nebula ha causado a los ciudadanos a asumir formas irregulares. Estoy seguro de que nadie te lo culparía por matarlas. Vamos a recuperar. Espera. Oaxigeno. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Cuando vamos aquí. ¿Qué es eso? Este trabajador de WCG es conocido como un escruz. Según tus capacidades, un intento de matar a él sería casi probablemente fallecer. Cerrado. Buen trabajo. Ahora recomiendo que busquen el botón. Cerrado. Sistir. Cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Canabuevo! ¡Adiós, canabuevo! ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡No hay nada! ¡I suggest you return to the steed now, before you're killed or asfixiated! ¡Ojga! ¡Vie, da! ¡Suscríbete al canal! 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 Just a tiny trip to Trashville when you'd get to waxy chest hair in peace. Comida, comida, comida Comida, comida Comida, comida Comida, comida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Impressive Smart thinking 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Hey! ¡Lobby! ¡I can see it! ¡Sup! ¡Gah! 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 ¡Sup! ¡Oh, por favor! ¡Sup! 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 ¡Ap! ¡Na ver! ¡Sup! ¡Sup! ¡No! ¡Susp! ¡No! ¡Suscríbete! 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 WCG Facilities. Putting the WC in rehabilitation accommodation. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Oxygen at 50%. Why not ensure you're too busy for a small fee, avoid unannounced examination, and surge damage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Maybe I should just leave this for Jerry. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quiero intercambiar de sitio uno por otro... Gracias por ver el video. 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 Y yo... Gracias por ver el video. Gracias por ver... Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya está? Ya está. Ya no quiere saber nada más. Ya no quiere saber nada más. Ya me hay. Es que... Como ya he comprado el regalo de Reyes. Perdón. ¿Ya se lo he encargado a los Reyes Magos? Si no vayas quitando la ilusión. A ver... Si mejor. Menos mal que me he muteado. Ahí va. que he hecho que he hecho Dios mío nos quiero regalar un precioso eructo bueno yo lo hubiera dejado los eructos son bellos son bellos pero pero privados espera yo te lo doy la belleza la belleza no es privada es arte es arte